de regreso con todos ustedes gracias por cierto por seguir ahí y por formar parte de esta familia que es TVR José María abrimos reabrimos el capítulo Mario Herrera sí pero para cerrarlo ya porque casi casi lo hemos dicho todo sí bueno quedan algunas cositas pero bueno yo creo que hay un aspecto es decir en el derecho al honor a la intimidad y a la dignidad de las personas el tribunal constitucional con mucha frecuencia ha señalado que debe privar sobre todo en personajes públicos debe privar el derecho a la libertad de expresión es decir que se pueden decir digamos burradas ese es un debate que no tiene fin ¿dónde acaba el insulto? está fijado por la doctrina del tribunal constitucional te puede molestar mucho lo que te estoy diciendo pero es una crítica política en la que te acuso de determinado comportamiento que en la calle podía ser delictivo pero en el lenguaje político forma parte de la refriega política eso es doctrina el tribunal constitucional en la denuncia en la denuncia que supongo que ya la habrá presentado digo yo sí esta mañana al parecer sí se habrá dado trámite etcétera etcétera que no creo que vaya a prosperar sobre todo porque la doctrina del tribunal supremo es que la incitación al odio se refiere fundamentalmente digamos a grupos por eso dice que nos atacan porque somos de Podemos pero es que Podemos es una institución política no es el puñal hay que matar nazis no sé qué no es mi libertad de expresión no ahí no está la libertad de expresión pero como te decía muy bien antes Ángel esto es una manta que trata de cubrir un hecho que era el accidente el accidente es decir no sabemos la verdad del accidente las circunstancias del mismo si cumplía la prohibición o no de la normativa de convivientes o no la fiesta que independientemente si podía estar con él puede afirmar y decir en qué condiciones se produjeron los hechos porque bueno yo a mí me gustaría preguntarle a la hora de expresar ¿y usted ha pasado de copas? por ejemplo la pregunta que la tengo que lanzar así puede parecer que es una poner sembrar una duda si estuviera aquí se la formularía ¿por qué no reclama al hospital ahora que va a tener más tiempo? ¿el accidente ha dejado de ser director general? no sabemos muy bien lo que hacía pero ahora que va a tener más tiempo ¿por qué no va al hospital y le pide por supuesto ocultando la identidad de la persona atendida que a esa hora en determinado servicio esa persona fue atendida y que quien la acompañaba era y ahí se puede decir su nombre ¿no? que diga si va en condiciones de esta condición segura ¿y por qué ha incumplido su obligación pública de ejemplaridad que exigía la presidenta? le ha hecho quedar mal a su consejera que no sé si le importa mucho pero a Conchandreu le ha hecho pasar unos días en los que no sabía muy ninguno qué decir cuando le preguntábamos porque estaba digamos atada por un compromiso y evidentemente por los presupuestos pero no le ha hecho ningún favor a Conchandreu por lo tanto yo creo que Conchandreu habrá respirado y mañana va a tener un legítimo y buen orgullo y es que se van a aprobar los presupuestos que nos van a permitir enfrentar esta situación económica tan dura para la que si no tenemos presupuestos no podemos recibir digamos las ayudas de la Unión Europea por lo tanto un hurra por el consejero de Hacienda un hurra por la Izquierda Unida que ha aprobado los presupuestos y por qué se ha llevado a cabo bueno pues una noticia buena tendremos mañana todo se entremezcla señoras y señores y más en una comunidad como la nuestra en la que pasa todo tan cerca y nos conocemos todos y como aquí se señaló desde comienzos de año este terrible suceso y desgraciado el accidente las consecuencias pues tenían también mucho que ver con la actualidad parlamentaria de nuestra comunidad ¿algo más sobre esto? Pablo Ángel no a mí me gustaría que algún día la presidenta pudiera porque estoy seguro de que de querer quiere acabar con esta anomalía que es esa consejería esa consejería cuando alguien vende su voto legítimamente yo tengo el voto decisivo voy a venderlo no voy a venderlo no está bien por mi diagología política pero es que Raquel Romero no lo vendió por nada de eso se buscó una consejería sin contenido para vivir que pedía tres para vivir durante cuatro años claro si yo llego a tener el voto decisivo yo hubiera dicho yo quiero educación yo quiero servicios sociales yo quiero salud cambiar las cosas aunque luego se hubiera arrepentido probablemente pero no eligió igualdad participación y tal todos temas todos palabras importantes pero contenido cero y esa es la la anomalía política que yo desearía ya está para pedirse a los reyes que la presidenta de esta comunidad se pudiera cargar y horroramente le traspasaron transparencia a lo que no hizo su consejería frente a la opinión del partido que lo representaba con que quería hacer de ello una bandera dentro del gobierno de La Rioja evidentemente no se ha hecho nada Ángel bueno al final con todas estas cosas que ocurren esto es un vamos esto es un fleco porque esto es constante lo que yo siento es que los gobernados estamos desamparados eso es lo que yo siento pues hasta aquí el capítulo Mario Herrera y la polémica política de la jornada estaba comprobando Pablo ya está en LaRioja.com fíjate hoy relativa buena noticia dentro del drama que vivimos bajan notablemente los casos activos también decrece ligeramente el virus en las residencias de ancianos y los ingresos en los hospitales riojanos hay que lamentar de nuevo tres fallecidos y hay que seguir preguntándonos lo que hacíais hoy en el periódico que ocurre con las vacunas que pasa con el plan de vacunación que estaban ahí los 317 riojanos que habían recibido esa dosis completa parece que finalmente ha aumentado un poquito hasta 400 pero es la gran esperanza a la que nos estamos todos agarrando es el tablero al que estamos todos como náufragos en el mar intentando agarrarnos correcto a ver como publicábamos hoy lo que ha pasado para que LaRioja se fuera hasta el fondo de la tabla de en cuanto al porcentaje de de vacunas dispuestas sobre las recibidas es que el fin de semana pararon de vacunar no fue una parada involuntaria porque no pudieran o porque tal no fue una parada voluntaria dijeron el viernes vacunamos el sábado y el domingo dejamos de vacunar ¿por qué hicieron eso? hay comunidades que están haciendo más o menos lo mismo por ejemplo el País Vasco por ejemplo Navarra algo menos pero por ejemplo Extremadura también están haciendo están vacunando a un ritmo menor del que podrían llevar ¿por qué hacen eso? porque tienen miedo a quedarse sin suministro de segunda dosis claro hay otras comunidades sin embargo que al contrario están vacunando por ejemplo Canarias ha vacunado al 111% es decir está sacando la famosa sexta dosis de todos y tal estamos en un escenario muy complicado donde las vacunas llegan como llegan como llegan empezamos muy mal todas las comunidades van a un ritmo bastante aceptable o sea la que está queriendo poner todas las vacunas las está poniendo pero otras muchas comunidades no las están poniendo entonces La Rioja está ahora mismo en el 78% o menos hoy puede haber cambiado algo de las vacunas puestas el País Vasco está en el 84% más o menos más o menos en ese en ese la cuestión es a mí lo que me da miedo es que ellos tengan miedo no sé si me explico claro a mí me da miedo que ellos hayan decidido no poner el 90% de las vacunas por si acaso por si acaso tal por si acaso tienen que reservar para la segunda la situación de las vacunas va a ser muy flojita y va a ser muy decepcionante sobre todo para la gente durante las próximas semanas que duro es decirlo así claro porque a la gente se le ha puesto la esperanza de decir esto se va a acabar ya pero por ahora hace un mes hoy hace un mes ¿verdad? hoy se cumple el mes del primer vacunador riojano justo y la decepción es una cosa muy mala que tú le digas no esto está casi 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 en el momento de hasta que no empezamos a recibir vacunas a más del ritmo habitual que son unas 2.900 a la semana hasta que no tripliquemos cuando tripliquemos esa esa cifra ese número o más la vacunación pues será lo que es por ahora decepcionante decepcionante no se puede decir mejor pantanoso un asunto decepcionante otro ángel si te ocurre alguna reflexión también fíjate hay otro asunto colateral que es el de la picaresca que hemos advertido en otros territorios con esos que se han saltado a la fila y se han puesto la vacuna sin tocarles aquí en la rioja según nos dicen las autoridades solo se investiga un caso sospecho un caso que podría ser y que está en investigación pero bueno lo que nos importa es como decía Pablo que se vacune pronto se vacune bien y se vacune a mucha gente bueno yo respecto a las vacunas evidentemente hay un problema de logística que ya se preveía pese a que la historia y los relatos nos están diciendo que va a estar vacunado para el verano el 70% es que yo no sé si yo estoy en este país o no pero el 70% vacunado para el verano quien lo está diciendo también sabe que no es cierto pero bueno esto se dice hay un problema de logística hay un problema de vacunas y hay un problema de planificación yo no estoy metido ahí yo no sé exactamente lo que se hace pero cuando hay para mí el tema de la vacuna que es la esperanza es la esperanza bueno ayer descubríamos otra esperanza los tratamientos que eso va a ser también clave pues eso ayudará y aportará pero el tema de la vacuna estamos esperándola llevamos un año hay que oír los relatos de hace un año estamos esperando llega la vacuna y nos falla la logística el planning el cómo yo veo que esto utilizando el lenguaje militar que utilizaba Pedro Sánchez al principio que salía a hacer aquellas homilías eternas con todo militares y uniformes allá yo diría la vacuna es un zafarrancho de combate o sea hay que vacunar es que no debería haber otro objetivo ni otra prioridad ahora más que vacunar y se está pensando en otras cosas hay otras prioridades las empresas cerrándose y hundiéndose la economía ya vemos dónde vamos a ir los que nos dicen la verdad dónde vamos a estar en España la recuperación los ERTE que se van a terminar una situación en la que está bueno vamos a ver cuando había un accidente de un avión era noticia porque habían muerto 300 o 200 personas están muriendo todos los días es que ya de alguna manera se acepta la situación llega la vacuna y no se le da la prioridad que tiene que tener yo como ciudadano quiero ver un plan quiero saber exactamente qué se está haciendo quiero saber quién toma las decisiones ellos sí que han detallado el plan sobre todo en cuanto a los grupos que van a vacunar primero una clase de profesionales luego otra gente de riesgo eso sí que está establecido yo me refiero a un plan a que le preguntes a alguien y que diga a mí me vacunan el día 13 de mayo del 2021 o sea un plan eso es muy complicado no porque hacer el plan sea complicado que eso me da igual o sea si están ahí será porque son capaces de hacer cosas complicadas lo que es complicado es el suministro eso es así de sencillo en España hemos puesto un millón doscientas mil vacunas este mes más o menos pero es que no teníamos más para poner y es que vamos a tener problemas de eso hasta que no se asegure el suministro todo lo demás que queramos hacer en plan no si vamos a hacer un plan para que José María Esteban lo vacunen el 18 de febrero antes que se lo merece antes que se lo merece vale el problema es el suministro entonces además el suministro es una cuestión que estamos empezando a ver que es también excepcionante porque estamos otra vez en el os acordáis en marzo con las mascarillas con los respiradores este es un mercado aquel mercado que vienen los turcos y nos quitan un avión porque porque lo habían pagado más caro que los chinos van con dinero y pum pues estamos hablando de lo mismo estamos hablando Israel ha puesto ya un 33% de vacunas a fuerza de pagarlas más de tres veces por encima de lo que lo paga la Unión Europea claro yo estoy totalmente convencido de que lo que tú dices es la verdad y yo creo sinceramente que las autoridades lo saben más ganas que ellos probablemente de poner vacunas a 3.000 al día ninguno el problema es que no tienen no hay vacunas no va a haber y me temo que durante al menos un mes y pico o más tenemos así bueno pues entonces yo lo que pido es que me digan tenemos un problema de suministro de las que han venido las hemos optimizado estamos en esta situación y tenemos que esperar pero estamos todos a lo mismo prioridad máxima pero eso se ha dicho de hecho Ursula von der Leyen que es la presidenta de la Comisión Europea ya ha dado una propuesta una protesta y es la Unión Europea 27 estados no es cosa menor a Pfizer por el ritmo de esto de envío de las vacunas lo que dice Pablo es cierto hay una prevención que es miedosa en la medida que parece que no va a estar garantizada para la segunda vacuna toda la que se está poniendo pero evidentemente sí que es cierto que al aumentar la vacunación viernes, sábados, domingos y festas de guardar y por la noche y a mediodía o al amanecer no me da igual es que si se vacunan a 3.000 personas semanalmente en La Rioja y se quiere la 70% son 200.000 riojanos son 66 semanas 66 semanas son un año y 14 meses más eso es con lo cual significa que nos plantamos en 14 semanas más nos plantamos en marzo-abril del 2022 y todavía no tenemos lo del rebaño lo de los muertos es una estadística bueno vamos a una imagen muy sencilla en los años 80 y tantos el mayor accidente de aéreo de España fue en los rodeos sí señor Canarias 587 muertos eso todos los días tiramos un avión sigue siendo el peor accidente aéreo de la historia es decir se han mejorado los aviones y ya no se pierden aviones tampoco personas pero ahora estamos perdiendo personas y las estamos valorando por debajo del estudio porque ya se acepta la situación hoy es esa cifra y no escandaliza hay una cuestión que yo creo hay una cuestión que hay que decir la presión hospitalaria en estos momentos en la Rioja es terrible brutal ¿sigues defendiendo un confinamiento domiciliario? y me te ha ido la frase para decirla si la recomendación de la administración de instalar el confinamiento voluntario lo hace con vehemencia es porque cree que es una medida correcta no se entiende por tanto que no se decreto oficialmente sobre todo porque no sería más que de 14 días para ir por delante del bicho es que las medidas que están haciendo no son proporcionadas es que en estos momentos hay una ocupación de quirófanos en San Pedro estituando los dos quirófanos que hay en Maternal y otro que hay por ahí perdido hay ocupados solo quedan dos quirófanos para quirúrgicos es decir un cáncer que necesita ser operado porque si no se muere pero imaginemos que se acidenta que nos acidenta que vamos en un 4 de los 4 y nos acidentamos un percance lo que sea pues tenemos que ir al quirófano a pedir un numérico para que lo peden primero a Pablo que es el más joven luego a ti que eres más joven y a ti esto y a mí que soy el más viejo y tengo menos esperanza de vida me operan el último es terrible sí, de momento es más joven está reconservado esa es la cuestión entonces yo creo que se está produciendo ese triaje terrible se puede llegar a un problema ético ético de a quién atendemos antes que a quién porque estás adorado y esa decisión la van a tener que tomar los médicos exacto o sea es que es una responsabilidad no podemos dejarles solos en esa responsabilidad hay que organizarlo de forma que sepamos que esto en cuanto antes se cure antes se revitalizará la economía es decir cuando salgamos de esto va a haber un crecimiento del consumo increíble increíble vamos 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 a estar nadie en casa y todo el mundo en la costa veraneando algo querías apuntar Pablo sobre lo que decía José María de las vacunas y del proceso de los muertos de los muertos para nosotros y a mí me ha tocado durante estos ocho meses muchas veces hablar de números en el periódico para nosotros es frustrante porque no sabemos cómo transmitir qué es exactamente de lo que estamos escribiendo es siempre tan abstracto ¿verdad? tú dices no es que han muerto tres ancianos de avanzada edad como parece como que eso les quita importancia a los muertos hemos intentado personalizarlo lo más posible pero vemos y esta realidad ha sido dolorosamente evidente que ese mensaje no llega no llega la gente no sabe qué se estaba jugando quizás ahora se den cuenta de lo que se están jugando yo a ver esto suena suena un poco mal pero yo me quedé en navidad con mi mujer y mis dos hijos no fui a ver a mis hogos no fui a ver a mis padres no fui a ver a nadie casi no conozco a nadie más que lo haya hecho muy pocos casi no conozco a nadie más muy pocos en marzo había un montón de gente que cumplía y tres o cuatro piraos que salían a la calle vestidos de dinosaurio y los que pillaba la policía vale en navidad fue la mayoría de la gente la que no cumplió y a donde vamos ahora ayudados por el por la variante británica y papit y patapán esa que se nos va la se nos va la UCI tenemos 50 hoy Pablo que conste la variante británica no está en la reloja bueno no consta no consta no consta esa es la cuestión no está la variante la precisión buena no consta no se ha detectado no se ha detectado yo estoy convencido de que no se puede utilizar yo estoy convencido de que ellos oye ellos cuando digo ellos digo salud juegan con que ya está si trabajan con ese escenario si si pero no a otra parte no se si tienen la capacidad ni las ganas de ponerse a buscarla no se si me explico claro si si les encantaría saberlo pero probablemente probablemente no quieran dedicar o recoger la expresión de ángel el relato es que toda esta aceleración que está produciendo los contagios es que la variante mitránica es muy contagiosa no es que no existe se ha producido porque no hay confinamiento suficiente porque no hay responsabilidad y luego las medidas que se están adoptando del consejo interterritorial de sanidad español son unas medidas que están un poco trufadas de decisiones políticas naturalmente es extraño es injurioso es denostador decir que algo tendrá que ver el tiempo político en cataluña para que no se provocan confinamientos en la medida en que todo el mundo habla por lo menos los conistas políticos y nosotros en este momento de que el efecto Illa se puede diluir en dos meses si se retrasan las elecciones esa es una justa pregunta que no significa que sea una una difamación porque al final las decisiones están siendo políticas en la vanguardia que abren los confinamientos para que la gente vaya a los mítines si si se permite se permite acudir a los mítines pero esto es inaceptable donde lo pilles absoluto vamos a tener que hacer una pausa y vamos a retomar este asunto con lo que tenemos ya en pantalla que es esa gran preocupación que está habiendo en el ámbito educativo de nuestra comunidad porque se están disparando también los casos en colegios hay una curva que no se consigue doblegar después de un inicio de curso en el que sí que había sido ejemplar y modélico el arranque de las clases en toda España también en La Rioja con muy poquitos casos en fin ahora vamos con eso pero una reflexión acerca de lo que decía Pablo en marzo estábamos todos muy concienciados me decía un amigo hace poco dice yo volvía del supermercado desinfectaba las bolsas me duchaba me lavaba y un neurólogo decía es lógico y es normal el cerebro humano no puede soportar una tensión más de un cierto tiempo y entonces se pone a calcular calcula riesgos como no puedo estar nueve meses con esto pues hago otra cosa es terrible es terrible en fin hacemos una pequeña pausa y vamos ya a la vuelta con un poquito de Cataluña si nos da tiempo que ya lo habéis metido por ahí ya habéis metido la cuña con las claves educativas y con un proyecto que tiene también muy buena pinta tecnológico para ayudar a superar todo esto terrible que es la pesadilla en la que llevamos casi casi un año no se vayan y y y